El Kraken es una enorme criatura marina de la mitología escandinava, comúnmente descrita como un pulpo o un calamar gigante que emerge del mar devorando hombres y haciendo naufragar barcos. Probablemente el relato mitológico proviene del avistamiento real de un calamar gigante, unos animales que alcanzan longitudes de 13 metros en las hembras, que son más largas que los machos. Excepcionalmente, los calamares gigantes pueden ser más grandes. Uno de casi 18 metros de largo varó muerto en una playa neozelandesa en 1887 y ha sido mencionado otro capturado accidentalmente en 1933 de 21 metros de longitud y 275 kilogramos de peso.